La policía de Valverde, la de Tineros, incluso la policía de Bea van a hacer un calentario medio pelota y esas las tías que no se vean y se creen que todos los cubiertos han petado y usan la talla de clientes alguna que otra, quizás hasta que se corra cuando el molinga salga solo con la borra y el alonso haga de vuelta la borra La policía de Valverde ha ido tirando con su barriga llegando tarde sin ser un ramo Ahora para la sesión, se va a dar el photoshop pa' poder eliminar a algún kilito que otro a más de uno, como vayan quitando cosas no va a reconocerlo ni su esposa ya se sabe bien, algunos de los retoques por ahí, pues cada gente no trabajó, me le han vuelto a poner rigores y para la evolución, otro mundo es posible que viva va a haber negruity ¡Que viva la tendencia! ¡Que viva la tendencia! ¡Que viva la tendencia! ¡Que más t materia! ¡Que viva! Gracias por ver el video.